¡Pretir negros unidos son Cáceres! Bueno, buenos días a todos. Efectivamente, no hemos tenido mucho tiempo ni para que tengamos bajas ni para preparar mucho el partido. Pero bueno, yo creo que hemos hecho un buen trabajo. El primer día de los dos que hemos tenido lo hemos ocupado para atacar sus defensas, sobre todo sus defensas con Alex. Y el segundo día que ha sido hoy, bueno, hemos visto sus movimientos ofensivos y vamos a tratar de defenderlo lo mejor posible porque sí es un equipo con unas características muy claras. Primero, están jugando todos a muchísimo nivel, todos sus jugadores con muchísima confianza. Diría que no solo colectivamente que están haciendo los niveles excelentes, sino que a nivel individual muchos han dado un paso hacia delante. Un equipo complicado, ¿en qué sentido? Ahora, bueno, pierden a Kai Roble por lesión, pero ganan a Durchev, que ya jugó el otro día en Burgos. Y es un equipo atípico porque tiene un pase muy grande, que va a llevar nuestros pases al poste bajo, con Zijers, que también juega de escolta pero lleva a su par al poste bajo. O sea, es un poquito atípico, ¿no? Unos cuatro y cinco con posibilidad de abrirse. Un pequeño jugando cerca del aro. Defensas alternativas dependiendo de situaciones previas ofensivas. Y un equipo muy complicado que está jugando, me parece, con un nivel excelente. No ha perdido ningún partido en Mendizorroza y todos los partidos que ha jugado ha competido. Creo que es uno de los dos equipos que están con mejor feeling de la liga. ¿Alguna pregunta? Y entre ellos, ¿tú crees que tuviera el dinero? Nosotros para poder ganar fuera de casa tenemos que sumar un poquito más. No siempre puedes estar al mismo nivel ofensivo cuando juegas fuera de casa. Sí que hay una serie de jugadores que están muy regulares. Ahora necesitamos que Ziggy, que Jaycee, que Ragnar sumen un poquito más, porque si no fuera de casa nos quedamos cortos. Ya pasó el Marín, que tuvimos el partido para ganarlo, pero al final demasiada carga de minutos y llegamos muy al límite físico. Necesitamos llegar con más frescura al final para poder tener opción de ganar el partido fuera de casa. Pero estoy satisfecho en todo. Ahora tenemos buenas sensaciones después del partido de Palma y creo que algunos jugadores se sintieron mucho más cómodos en la cancha. Espero que eso se repita en Mendizorroza. Hubiera firmado este inicio al principio de Liga. Sí, sí. Sin duda. ¿Es un buen balance? El 4-6 creo que es muy buen balance para el principio de Liga, con el calendario que teníamos. Hemos enfrentado a todos los equipos que están arriba. Nos queda una parte muy dura porque es donde juegas contra equipos de tu nivel, que es la que viene ahora. Pero estoy satisfecho numéricamente. Sé que podríamos haber hecho las cosas mejor en ciertos partidos y desde el principio, pero bueno, estamos marcados por temas de lesiones, por bajas y ahora creo que estamos jugando mejor baloncesto y eso es lo que nos va a poder hacer intentar ganar fuera de casa, aunque hagas lo que necesitamos. ¡Gracias!